No nos engañemos, si creciste en los noventas, tú también intentaste aprenderte la letra de esta rolota. Mis ojos lloran por ti es una de las canciones más emblemáticas del género urbano. Fue incluida en el álbum de 1996, The Phenomenon, del cantante puertorriqueño Big Boy, y contó con la colaboración del ex integrante de Sun by 4, Ángel López. En ella se nos relata el sufrimiento que surge del rechazo y del abandono de la persona amada. Y es que cuando Big Boy tenía tan solo 16 años, se enamoró de una chica que vivía cerca de su casa. Y cuando por fin se armó de valor para decírselo, ella lo rechazó. Big Boy sufrió mucho por ese amor no correspondido. Y escribió la canción como una forma de desahogarse. Creando así un clásico del género urbano que ha trascendido generaciones y fronteras. Y aunque Big Boy no ha logrado repetir el éxito de ese tema, sigue trabajando de forma independiente. Y es recordado y respetado como uno de los grandes del género urbano. Mis ojos lloran por ti sin amor Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mi. Girl, mis ojos lloran por ti.